En ese sentido, oyendo más o menos por la misma línea, don Lalo, ¿cómo ve el panorama del boxeo actual, tanto mexicano como internacional? Yo platicaba con Gerardo, que aquí nos acompaña, impresionantes los japoneses, platicaba con el Charro, impresionante, pues sí siempre pelean allá, pero sí son impresionantes. Y los estadounidenses siempre pelean en Estados Unidos, porque tenemos que reclamarle a los japoneses, y los mexicanos siempre pelean en Estados Unidos, que es su casa, Chávez llenaba Las Vegas, Canelo llena Las Vegas, y ¿por qué les vamos a reclamar? Y no, güey, todos le critican, no, es que no ha peleado en Estados Unidos, bueno, sí ya peleó dos veces y ganó. ¿Por qué pelea en Japón? Porque llena un escenario de 50 mil personas, que no lo tiene Las Vegas, por ejemplo, y los precios en el yen japonés le representan a él ganancias, al promotor, a todos, ganancias tan cuantiosas como si fuera en Las Vegas. ¿Qué le reclamamos a un boxeador que es espectacular, que tiene una gran técnica, que es combativo, técnico, tiene fineza? Yo lo veo y digo, ay, hace cosas de Carlos Zárate, hace cosas de Rubén Olivares, tiene el estilo golpeador de Alfonso Zamora, o sea, es una mezcla, y de Xivata, su paisano, que fue campeón pluma, o sea, este peleador yo no le puedo reclamar, es que no pelea en Estados Unidos, bueno, pues tampoco Terrence Crawford pelea fuera de Estados Unidos, y Mayweather nunca salió de Estados Unidos, y ¿por qué le voy a reclamar que no salga de Japón si en Japón es un negocio y es un ídolo? Y te digo algo, amigo, en Japón el boxeo no es un deporte, es más que un deporte. En Japón el boxeador, el promotor, el aficionado, tienen en el boxeo un espectáculo que es como un ritual, vas al box, te pones tu mejor ropa para ir como aficionado, hay una solemnidad, hay un respeto para el local, respeto para el visitante, se reconoce, han cambiado sus jueceos, ahora son más equitativos, hemos visto boxeadores que ganan en Japón, y desde hace varios años ganan por puntos, Miguel Canto se coronó por puntos, Gilberto Román, el Cachanilla ganó en Japón a Guatanave por puntos, eso te da la confianza de que no es imposible si eres mejor ganar en cualquier país, y para mí la localía sí es una ventaja, pero si no la aprovechas es un peso, ¿eh? gente, ese monstruo de mil cabezas se convierte en tu enemigo, ¿eh? Claro, sí, a ver, el boxeador que, porque a ver, también como el europeo que visita Estados Unidos, es cierto lo que dice Lalo, nos fijamos, ah, porque el mexicano va, porque el latino va, el latinoamericano va a Japón, pero es cierto, el europeo que viene, el asiático que viene a Estados Unidos, tiene la misma desventaja, ahora, como bien dice Lalo, sí pesa la localidad, ¿verdad? O sea, sí es un hándicap, sí es difícil, por eso son catalogadas grandes hazañas ir a ganar a Japón, y yo sé que los mexicanos lo han hecho no pocas veces. 19 veces se han coronado los mexicanos en Japón. Coronado, y tal vez fuera de título algunas, muchas más. Rubén Olivares, este, ganó allá en Japón, bueno, Daniel Zaragoza se coronó en Japón, el cochulito fuera de título, o sea, defendiendo el título, ganó en Japón, hay muchos que han ganado, el primero que ganó en Japón un campeonato mundial, un mexicano, fue Ricardo Arredondo, hace unas semanas platicábamos con su hijo, y fue el que inició la, pues la hazaña de ganar en Japón, le ganó a Yoshiaki Numata, y son ya 19 campeones, o sea, ahorita el Pantera Neri sería el vigésimo campeón mundial mexicano que se corona en el imperio del sol naciente, y ha habido ejemplos también de boxeadores que se coronaron en Japón, mexicanos, ¿no?, este, contra Jorge Linares, ¿te acuerdas? Linares peleaba en Japón, y la pelea fue en Japón y ganó un mexicano, entonces, pues sí, fue en Japón, se coronó en Japón, aunque no, en este caso, contra un japonés. En ese sentido, hablando de Inoue, yo no le niego para nada, las capacidades, es un virtuoso, es un crack para mí, lo mejor, si no es que el mejor para usted, es el mejor boxeador en el mundo. El mejor del 2023, no tengo la menor duda. Del 2023, pero... Y bueno, actualmente, pues, es el mejor libra por libra, y yo creo que es el mejor japonés de toda la historia, yo creo que ya le gana Kuniaki Shibata, yo creo que ya le gana a Masajiko Arada, que fue campeón gallo, que le ganó a José Medel, ¿no?, el Fighting Arada. Medel fracasó en su intento de ir a ganar a Japón, ¿no?, de los escenarios que se dieron antes. El gran Huitlacoche, ¿no? El gran Huitlacoche, gran, un experto en el gancho al hígado. Yo no lo vi pelear por cuestión cronológica, pero lo vi entrenar cuando él era entrenador, y fue contemporáneo de mi papá, mi papá boxeador en su época también, Lalo Camarena, y era un deleite ver al Huitlacoche, José Medel, un gancho al hígado, una elegancia, le fallaba un poco, o mucho, la mandíbula, no tenía mandíbula resistente, y no parecía que era tan valiente como la gran mayoría, y mira que era de Tepito el gran José Medel. Para muchos está Inoue en el primer lugar, en el libra por libra, para otros, Crawford, ¿cómo ve la competencia entre ellos dos, como los dos mejores boxeadores del mundo? Yo creo que ahí estamos coincidiendo, ¿no? Ya ahí ya no meto a nadie más. Ahorita yo creo que es Inoue o Crawford, y ahí ya entra el gusto de cada quien, ¿no? Márquez me dice, me gusta más Crawford, por su técnica, Juan Manuel, y le digo, está bien, a mí me gusta más Inoue, porque es noqueador, porque da más espectáculo, porque es más rápido, también por el peso, porque creo que tiene más combinaciones. Se asemeja un poco más al boxeador mexicano, ¿no? Inoue. Me ganaste el concepto, es un japonés con sello mexicano, aunque los japoneses se parecen mucho al estilo nuestro, ¿no? Del boxeo. Son los dos mejores, no hay la menor duda, y pues algunos se les acercarán o buscarán estar, ¿no? Yo creo que podía haber peleado en el 23 por ser uno de los mejores, el vaquero Navarrete, pero lamentablemente para él no le pudo ganar a Robson con Seizao. Yo sí creo que ganó, pero apretadamente, pero no lució. Me parece que ganó, pero si le hubiesen dado la decisión, yo diría que perdió ganando, aún ganando, si fuera el caso, porque no brilló como con Valdez, por ejemplo. Sí, el triunfo sin brillo. Exactamente. Y creo que si hubiera sido triunfo, pues le hubiera peleado a los dos más grandes. De Crawford, yo decía, hizo una pelea nada más, ¿no? Con Spence, qué gran pelea. Los dos en ese momento los mejores welters, le dio una paliza al final, lo noqueó, o puso menos resistencia de la que creíamos Errol Spence Jr. Pero bueno, o sea, no es culpa de Crawford. Pero Inoue le ganó a Fulton y acaba de ganarle a Tapales, al filipino. Entonces dices, no, pues yo me quedo con este. Y la forma, noqueando, espectacular. Este, ves lo que hace el tipo. Tira todos los golpes, ¿no? Si a mí me dijeran, oye, ¿cuáles son los golpes en el boxeo? Pues a lo mejor me faltan palabras para explicarlo bien y te pido ayuda, pero digo, pues vean este video, todos los golpes que puede haber en el boxeo los tira este señor. Y ves a Márquez, Juan Manuel, todos los golpes los tira este hombre. Claro. Pacquiao en zurdo, todos los golpes, este es llave, este recto, algo que todos, cruzado, lo cruza de derecha, ¿no? Así es recto de derecha. Si tú fallas, este sí es cruzado porque se cruzan los brazos. Se cruzan los brazos. Y hoy todos cruzan, lo cruzan, ¿no? No lo cruzan, si no, no, no es de cruzar aquí. Sí, es que el cruce es exactamente cuando se cruzan los brazos. ¿Quién lo inventó? No sé. Por eso el cruce de golpe. Pero por eso los cronistas le llamaban el cruzado y los entrenadores, el cuyo Hernández, oiga, don Arturo, ¿por qué es cruzado? Pues porque se cruzan los brazos. Señor Andere, ¿por qué es cruzado de derecha? Porque se cruzan los brazos. Y en el zurdo, pues es cruzado de izquierda cuando el de guardia diestra falla a su derechazo, al revés, exactamente. Sí, al revés. Entonces, pues sí, para mí Inoue hoy es un fuera de serie. Yo, yo pagaría por verlo pelear. ¿Cómo vean, Erick? El 6 de mayo en el legendario Tokio Dome que abre sus puertas, luego de más de treinta y tantos años, la última pelea de boxeo, digo, curiosamente, no de un japonés, fue Tyson con Buster Douglas, la madre de todas las sorpresas, pero ¿cómo vean, Erick, de plano? ¿Lo desahuciamos? ¿Misión imposible? No, no, pues nunca se puede descartar una sorpresa y la acabas de mencionar, ¿no? Lo de Buster Douglas con Tyson, pero sí lo veo como casi misión imposible. Si tuviera que darle posibilidades. Pues mira, a mí me preguntaba el otro día un amigo, ¿qué porcentaje le das? Le digo, no es que los triunfos no se dan por porcentaje, o sea, o ganas o no ganas. Yo, yo te diría que está en riesgo de ser noqueado, está contra el mejor del mundo, está contra un peleador muy completo en su casa, en todo, en casa, acostumbrado a la presión de responderle a su público, disciplinado al mil, no tiene problemas con la báscula, cuando ya tuvo dificultad para dar un peso, subió, subió, ya lleva cuatro títulos en diferentes divisiones. Hay un antecedente que no es bueno para el mexicano, el Pantera, no dio el peso, fue a Japón, estaba suspendido, se va a cambiar esta disposición para que pueda pelear. ¿Qué tiene que hacer el Pantera para ganar? Primero ir preparado como si fuera la mejor preparación de su vida, ir mentalizado y por supuesto hacer una pelea perfecta. Yo creo que para ganarle a Inoue tienes que hacer una pelea si es perfecta o si no, cercana a la perfección, o sea, atacar en el momento oportuno, no desprotegerte, si hay que esperar, contragolpear bien, si ataca el mexicano, atacar bien y no desprotegerse porque aquel lo prende y lo derriba y puede ser al revés también porque pega fuerte el Pantera, pero la veo como una versión, hablabas de la larga inactividad de este lugar en Tokio, del Tokio Dom, que el ayuno es largo de tanta inactividad de box, pues lo veo como la nueva versión de la sorpresa boxística del año, o sea, de ese tamaño sería la victoria del Pantera. Hoy el Pantera pisa los pies en la tierra, en Tijuana, si le gana Inoue se va a la luna. Sería ahí mítico para el boxeo mexicano. No, y le ganas al ídolo de ellos. No, y en qué escenario. Y le ganas al mejor japonés de la historia, yo he visto a todos prácticamente, desde Kuniaki Shibata, he visto videos de Harada, no me tocó verlo en mi infancia, no lo recuerdo, pero este lo supera, por mucho, lo supera en técnica y todo. Yo el otro día hice un ejercicio en la tele, en la pantalla dividimos la imagen y pusimos escenas de Zárate y de Inoue, así en acciones parecidas, no de golpes. Y luego dividí la pantalla, Inoue y Rubén Olivares. Y les digo, miren, vean, se parecen. Y eso no es fácil. Entonces para mí es el mejor del mundo. ¿Qué tiene que hacer el Panterita Nery? Una verdadera hazaña, una proeza deportiva. Sí, sí, difícil, parece que no hay imposibles en el boxeo, nos lo han demostrado muchas veces boxeadores, Andy Ruiz con Anthony Joshua, pues también quien lo, quien daba algo. Julio César González con el Tigre Michalczewski. Claro, el de Guerrero Negro, el de Guerrero Negro Baja California con Michalczewski, que era la vigésimo segunda de junta. El récord de defensas, claro, es el más duradero en defensas consecutivas. Semicompletos. El primer campeón semicompleto, ¿no? No, no, sería grandísimo. No, 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 no. ¡Gracias!